Ay no, bueno, nosotros continuamos aquí, ahí está Cati ya sirviendo, la carnita, y José esperando la comida, y José esperando la comida como en cuna, no, son mentiras, José va a repartir la coca, yo creí que sí, dijimos te va a comer, no, lo que pasa es que yo, yo sí estoy aquí sentado porque me duele bastante el pie, no sé ni por qué. ¿A quién le gusta el gordito? Yo. José, ¿te gusta el gordito? Yo dice. Ahí están las tortillas también. ¿A quién le gusta el gordito? A mí. ¿En México se come tortilla o pan? Tortilla también va. No. Son tortillas de harina creo o no. Ah sí, tortillas de harina, esas las hacen con máquina, esas las hacen con máquina. Ah, o van a agarrar con la cita. Esto. Mejor así encima. Ah, va. Así encimita. Quita la parrilla de huevo, ah. Sí. Porque al final nos podemos quemar. De la refri, lo hubiese acá. De la refri. Ah, lo hubiéramos metido aquí al río, eh, para que estuviera frío. Ah. No se enfría. Bien, pero mantiene su temperatura. Sí, es cierto. Allá anda gente ahorita. ¿Quién come más, José? José. Yo sé quién no va a comer mucho hoy. Yo sé quién no va a comer mucho. Miren el plato. Tumera, miren. Nadie va a comer. No va a comer mucho. Digo yo, miren el plato de Cati. Mira el plato de Cati. Vas a ver. ¿De quién es ese? Yo voy a comer mucho y se lee el de Cati. Dios, yo no me voy a comer todo eso. Porque ustedes necesitan más. Ah. 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 Vaya. Vaya. ¿Qué les aceptaron a usted que comiera más? ¿Ese está tomando su peina y ya está? Ah. ¿Para ponerse qué? Ah, para ponerme bien cuadrado, bien mamado, eh. Como decimos aquí en Guatemala, bien mamado. Bien mamado. Ajá. Ay, el limoncito también. ¿Cati no quiere gaseosa? No. No. Trajiste agua pura, ¿verdad? Sí, aquí viene mi botella. Ah, sí. Mejor, más para mí. Ay, no. Ah, voy a tomar. Me trae ya un día. Sí, un poquito. No, es que son unos mosquitos que se llaman gen. Se llaman gen. Puchín, miren cómo tengo allí. Aquí, ahí. Ay, les tengo bastantes ahí. Picaduras. ¿Pasale usted, esposo? Toma. Le eché al gordito. Ajá. Gracias, Cati. Ajá, ya ven. Este es suyo, este. El gordito, lo más gordito es. ¿Cuál es? Ese es el mío. ¿Cuál que eres? Este. Este es de... Ah. 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 Ajá. Gracias, Cati. Ay. Gracias, Catica Hernández. Gracias, Catica Hernández. No, escogí al final. ¿Qué? ¿Y ustedes qué? Peleando. Ajá. Escogí, dice cualquiera. Yo disfrutando de la pelea. Ajá. Y el cogenico. José va a disfrutar de la pelea. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No lo quieren. No lo quieren. Bueno, dejen de pelear. Bueno. Mmm, está bueno. Vaya que no pidió mesa, José. Cabal. Sí, está bien rica. Cabal. ¿Cómo que en el sofá se tiró? No, pasa nada. Ay, no. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí comiendo. Y después, este, vamos a continuar cuando ya estemos ahí disfrutando. Ah, sí. Nos vamos a tirar el chapuzón ahí, miren. Qué rico. Entonces, este, continuamos en unos momentos. Mírala, Katy. Katy. Ay, no. Bueno. Ay, no. Sí, está bien rica la boca. Pero no está tan rica. Sí, está rica, pero... Sí, está rica, pero... Mucho mosquito, Katy. ¿Sí? Uno, dos. Dos, tres, Katy. Está bien fría y como aquí no nos hemos mojado. Oh. Uno, dos, tres. Ah, no, pero eso acá no es un menos, es la de manantía, la que congela aún. ¿Cuál es el manantía? Ah, es uno que está arriba de patologa. Ya, dígame. Esa, dígame. Ah, sí, lo que pasa es que allá es el agua es así. Templadona por lo frío que es. Pues, si en realidad este río, ¿cuál es? Ajá, de verdad. Supuestamente es el que llaman el mapán. Ah, este es el mapán. Ajá, mapán. Sí, porque si fuera el coyolate, ¿o era más amplio? Ah, el coyolate es demasiado amplio. Ah, este es un... Y lleva más corriente. Ese es grandísimo. Ese es grandísimo porque ese viene desde, hablamos así, desde Zaragoza, creo yo. ¿Desde dónde? Desde Zaragoza, el coyolate. Largo recorrido y trae más presión. ¿Te imaginas cómo crecerá este río? ¿Dónde iniciará? ¡Ah! ¿A quién no le gustaría estar en este río? Yo pienso que hay bastantes suscriptores que van a ver este video y que tuvieron una infancia así en el río, en Chilero. Nosotros antes íbamos al río con aquel, pero desde que nos salió una enfermedad ya nunca. Ah, sí. ¿Te recordás? Sí, es cierto. ¿Qué le salió? Teníamos la costumbre de ir al río casi todos los días. ¿Y qué pasó al final? Nos pegó una enfermedad. Pero era un río bien, que ese sí era sucio. Ajá, era muy sucio. En cambio, este está bien limpito. Está bien limpita el agua. Ya, en cambio el de allá porque como decimos que hay casas muy cerca y tal vez ahí va a caer todavía. Ajá. No, tiran lo que es basura y todo eso. Sí, tiran todos los desechos, todo así, va todo sucio. Entonces, ahí nos íbamos a meter con aquel y un montón de patojos. Yo creo que ese es de... ¿De la aldea? Ajá. Ese es de la aldea, ese es el chucu que te mira ahí. ¡Hala, ese! Ese, ahí nos íbamos a meter. Ahí nos íbamos a meter todos los días. ¿Dónde? Todos los días, tipo... Sí, te me salda. Sí, te me salda. Todos los días, tipo 3, 4 de la tarde, ahí íbamos al río. No, no sé. Ahí va Katy, ahí va Katy. Ah, es que todos los días... Sí, ahí los pies. Ah, la engañó Katy, la engañó. Casi se levanta la bici. Ay, no sé, no sé. Esperá Katy, espera Katy, mi piedra. Sí, 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 sí. Ah, pues sí. Es que estamos con aquel. Ah, desde el río. Que todos los días, todos los días, tipo 3, 4 de la tarde, nos íbamos a fregar a ese río. Ah, sí. Pero bien chilerón, mira. Sí. Mira. Aquí bien moreno. Ahí viene. Es el café con chocolate. Café con chocolate. Mira. Dos, hombre. Ay, no. Dale, ven. Cámara, sí. Dios, vamos botaditas. Ahí deja el teléfono en el flotón. Botaditas, dice. Botaditas. Tal no salía José vos. Ahí está. Caminemos para las piedras, Fanny. ¿Vos? Vamos, hombre. ¿Cuánto vas ahí? No, me imagino. Yo me hundí aquí, mira. Ajá. Y dije, pues, ¿por qué tengo arena? Si aquel está levantando los pies, está levantando arena. Y yo, ¿por qué cargo un montón de arena? Me imagino que allá debe estar hondo, mira. No, no. ¿Crees que está hondo? Sí. Ay, no. Aquí decía yo allá. Ah, pero vamos a ver. Es que parece. Parece. Ahorita tiene que meter más en el ramiento. Trae el teléfono. Trae el teléfono. Yo grabo. Yo grabo. Yo grabo. Yo grabo. Yo grabo. Yo grabo. Seguí, José, seguí. Esperate, hombre. ¿Y qué onda? Ahí se llama. ¡Ah! ¡Ay, ay! Estamos hablando. Esperate. Yo voy a ver. Bueno, voy al agua. A ese le toca a Mayno le toca a que ir. Katy, esperate ahí. Katy, esperate. A mí sí me da miedo. Ahí está algo hondo. No, hombre, ahí no hay nada. No, no hay nada. Un cocodrilo. Esperate, pero ahí está hondo. Pero... No, hombre. Una... Ah, no, después. Si tiene. Ah, no, no está hondo. Vamos, venite. Yo tengo que meter mis pies para que no me... Mi telazo entre la arena para que no me... ¿Qué? 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 Ah, si ahí estaba sin cara. Yo creí que estaba parada. Lo bueno es que aquí no hay mucha piedra para caminar. Ahí hay una, ¿no? Ay, no. Esperate que hasta ahí me llegaba el agua. Ajá, es que yo creí que ahí te llegaba. No, 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 no. Todos, go, trabaja a ti. Todos, go, trabaja a ti. Ay, no. Se vieron cuando se me hicieron. Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y decía, sí, solo se paró. Ay, no. Ya le perdiqué la carta. Ay, ¿qué es eso, Katy? ¿Qué cuesta? Ah, nada. Es que yo estaba viendo solo por ver qué hacían. Por eso dije, uy, ¿qué es eso? Ay, no. Pues se anda con ese trauma y cada rato se queda viendo. Ah. Yo pensé que iba a salir huyendo cuando dijo que, ay, ¿qué es eso? Ay, no. Bueno, este, nosotros aquí vamos a dejar este video y nos vamos a bañar otro ratito. O ya casi nos vamos a ir. Entonces, este, dejamos este video por acá. Esperamos que les haya gustado bastante y esperamos también que nos dejen su like y sigan comentando. Y sigan viendo también los videos. ¿Qué tienes que decir, Katy? ¿Qué te pareció esta tarde? Ah, pues. ¿Qué te pareció esta tarde con José? ¿Con José? Sí, José casi no había salido con nosotros en los videos. Ah, sí. Es que no había salido hasta hoy. Ahorita que Gago comenzó a salir. Es que hoy fue un día de descanso para todos. Para todos. Sí. Sí, fue un día de descanso para todos y lo aprovechamos entre el río. Ahorita todos a dormir a la casa. Bien dormidos. Ay, no. Bueno, pues. Y estoy diciéndole a todas esas personas que nos han estado ahí apoyando. Hay muchos que también han apoyado a algunas personas ahí sobre aquí de mi canal. Y también de todos los que nos han visto, dejar su like ahí, sus buenos comentarios. Como de que subir de ánimo más chicos a los comentarios que han dejado. Sí. No, no. No, no. No, no. Y cuando esté restregando la pierna en la piedra. y pues les agradecemos a todas estas lindas personas que tienen Aprecio aquí como también han saludado mucho a usted y a esta gente bueno ahorita vamos a ver con Jose ahorita vamos a ver con... con muñeco mira puro café con leche jajajaja de puro... de puro... nombre de puros piquetazos de Tancudo ya me hinché no, pero igual ah pues esperamos que se diviertan también en ver aquí el video y cualquier persona o algo así desea venir a nuestra aldea pues que sea bienvenida así es así que saludos a todos saludos bueno este... nosotros nos despedimos hasta la próxima y gracias por vernos adiós hasta luego jajaja adiós